Reciclatón Yurimaguino 2024 Con gran éxito se desarrolló el primer Reciclatón Yurimaguino 2024, iniciativa promovida por la gestión del alcalde Roy Saldaña, que logró recolectar más de 700 kilogramos de residuos sólidos. El objetivo principal es que la población se concientice que los residuos sólidos no solamente significa basura, que también significa una forma de poder generar vida y al mismo tiempo también puesto de trabajo. En esta primera jornada se sumaron más de 100 vecinos que trajeron sus residuos a cambio de una planta. Esta actividad ambiental busca promover en la ciudadanía el correcto manejo y separación para reciclar papel, botellas de plástico y latas. Son siete plantitas que estoy llevando porque trae 14 kilos. Me gusta mucho porque en realidad estamos ayudando al planeta y a cambio de ayuda al planeta también tenemos una plantita. Y a mí me gustan mucho las plantas, por eso me ha gustado venir acá. Para mí personalmente es una buena idea. Nos ayuda para también nosotros como vecinos a promover el medio ambiente. Por ejemplo, de repente en casa tenemos un poco de papel, de botella, traerlo. ¿Y para qué? Para poder apoyar también nosotros con el medio ambiente. Asimismo, a través de la Gerencia de Servicios a la Comunidad, se realizó la campaña de limpieza en la vía de evitamiento, logrando recoger más de una tonelada de residuos sólidos en más de nueve kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!